Quisiera saber si es cierto, si andas jugando conmigo. El tiempo será testigo de todas tus ironías, no puedo creer, te juro, te viene a la desdicha voz, andate ya no te amo, no te cruces en mi vida. Te quise con toda el alma y tú no lo has valorado, dejando tan mal pagado el cariño que te di. Mi corazón embusteado, todo lleno de un tormento, por ese amor de aquel tiempo, que hoy todo está de aquel lado. Compadre Pedro que se le ausenta a querer. Déjelo al tiempo correr, que sola vendrá la dicha. Y ya verán que esa espera, se colpará de alegría, al ver esa alma sin vida, llorando por su querer.